Una imagen de dos niñas en pañales corriendo de la mano de su madre para dejar atrás una ráfaga de gas lacrimógeno ha llevado a la actriz Ana Teo a sentirse avergonzada de las acciones violentas que ha tomado el gobierno de Trump hacia los migrantes. Numerosos políticos demócratas y organizaciones han condenado las acciones de la patrulla fronteriza, ya Teo a y no se quedó con las ganas de expresar su sentir, en redes sociales se proclamó en contra de la violencia a migrantes. Mi país gasea niños No hay palabras que puedan describir mi horror. La intérprete de 36 años escribió eso luego de difundirse una imagen que dio la vuelta al mundo. El incidente tuvo lugar en la frontera entre los alrededores de San Diego, California, EU y Tijuana, Baja California, México, cuando cientos de migrantes rompieron un cerco de la Policía Federal Mexicana para llegar al INDE, lo que llevó a Estados Unidos a cerrar durante varias horas el puerto fronterizo de San Isidro. Después de estos hechos suscitados el domingo, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy de que volverá a utilizar gas lacrimógeno contra los migrantes que se encuentran en la frontera con México si estos atacan a los agentes fronterizos estadounidenses. Entérate, no estaba desaparecida. Revela no ubicación de migrante que rechazó los fríjoles el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, en inglés, Tyler O'Bulton, afirmó hoy durante una rueda de prensa telefónica que el empleo de gas pimienta o lacrimógeno en labores migratorias ha sucedido en el pasado, y que si los agentes vuelven a ser apedreados, pasará, de nuevo. De acuerdo a autoridades estadounidenses los agentes no fijan como objetivos a las mujeres y los niños, pero que si estos se encuentran con masas violentas, podrían haber resultados no buscados. 42 inmigrantes, entre ellos mujeres y menores, fueron detenidos el domingo en territorio estadounidense tras cruzar por la fuerza límite con México desde Tijuana. ¡Suscríbete al canal!